¡Hola Familia Planet! Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a un nuevo videoblog. Feliz inicio de semana, que Dios les bendiga a todos y esté con nosotros siempre aquí en familia. Por aquí yo me encuentro por el laboratorio, en esta esquinita, como pueden ver aquí, haciendo unos cuantos trabajos. El señor editor está descansando un poquito y mientras también me estoy tomando... Esto no es Bailey, ¿eh, señores? Me estoy tomando un poquito de café con leche, de un cafecito que me le cogí al señor editor. Solo fue un poquitito. Me encuentro por acá haciendo muchísimas cosas, lavando, secando ropa, pero también tenía que atender esto. Esto es descargando un video que estamos por acá. Ay, también estoy poniendo unos cojines ahí en la sala que cuando me pare de aquí se los voy a enseñar porque estamos en tendencia. Sí, señor. Yo no soy de mucho decorar. A mí no me gusta mucho eso como de decorar. O sea, es que lo que pasa es... Déjenme explicarles para que no vayan a pensar mal. A mí me gustan las decoraciones, pero lo que pasa con esto es que aquí las decoraciones andan muy rápido porque no bien, señores, estamos en otoño, no ha pasado Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracia, en donde debe de todavía perdurar la decoración de otoño, y luego al día siguiente ya ellos montan rápido Navidad. La Navidad dura muy poco aquí. Las decoraciones de Navidad duran muy poco porque ellos inmediatamente pasan Thanksgiving, montan Navidad, pero es muy tarde. Thanksgiving es la tercera semana de noviembre, pero ellos decoran tempranito. Yo recuerdo que el señor editor y yo cuando teníamos la casa, decoramos como en... ¿Verdad que en octubre, mi amor? Decoramos en octubre, sí. Porque dejábamos las luces apagadas y cuando ya llegó la temporada de poner las luces, la encendíamos porque el frío después de noviembre es muy grande y eso es lo que hacen aquí. Por eso decoran muy temprano, pero dejan todo apagado. Y mientras ellos se envuelven en su can de Halloween, en Thanksgiving y eso, pero ponen todas las decoraciones de Navidad temprano. Si usted no la va a buscar temprano, bueno, se fastidia porque luego la gente compra bien temprano todo. Yo me gustan las cositas, yo compro uno que es dos o tres cosas, pero no siempre porque es un gasto. Y también hay que ver dónde ir a comprar, si es barato o es... bueno. Walmart, por ejemplo, pone las cosas muy baratas. Hay otros tipos de tiendas que no sean como Hobby Lobby, tiendas bien reconocidas. Marchar vende muy barato. Y por ahí, bueno, por ahí María se va. Cuando yo me paro de aquí les voy a enseñar qué es lo que estoy haciendo en el sofá por allá. A ver si a ustedes les gusta y me lo dejan dicho en la caja de comentarios. Miren familia, les dije que les iba a mostrar. Por aquí está mi sala, claro que sí. Mi mueble es una L, pero bueno, una L como media redonda. Pero ustedes saben que usualmente yo tengo estos cojines que son en este color, que a mí me encanta el verde, sí, ustedes lo saben, que hasta en ropa y en todo. Me fascina, pero, pero, yo voy a colocar estos cojines que están en blanco y negro. Miren este, qué hermoso está. Estos son los cojines que voy a poner. Y ya inicié a poner estas mantas, miren, en blanco y negro, así. Luego de que quita estos cojines, vamos a ver cómo, qué tal me queda esto. Este es el toque que quería darle hace ratito a mi mueble, pequeños cambios. Miren cómo con poquito, ustedes pueden hacer mucho. La tendencia es blanco y negro y yo adoro el negro y el blanco. Y por supuesto que el gris también. Y me encanta. Así es como lo he colocado. Estoy pensando, déjenme ahí en la caja de comentarios, si ustedes piensan que aquí yo podría poner dos cojines más, así, blanco, negro o gris, whatever, como ustedes entiendan. Y así es como se ve. Totalmente cálida, sencilla. Yo siempre digo que menos es más. Y así ya más o menos es el pequeño cambio que le hemos dado. Hola familia, buenos días. Por aquí ya es lunes. Qué felicidad. Ando medio dormida. Todavía no me he tomado mi café con leche. Pero, familia, me cuenta el señor editor que salió a las 3 y 45 de la madrugada a trabajar. Me dice que está bastante frío, por lo que ya ya me coloqué mi cojo. Y también me voy a colocar este gorro que me dio mi mamá. Que es un poco extraño, ustedes saben, pero es el que yo quiero porque me va a cubrir aquí con una bufanda. Bueno, yo me dispongo a prepararme. Y luego de que me prepare, si voy con una abuelita hoy. Miren, esto llega larguísimo. Después que me prepare. Entonces, me voy a llevar un muchachito a la escuela. Y me voy a mi trabajo. Que viene más cambio todavía. Yo no sé hasta dónde que vamos a seguir cambiando. Pero bueno, son favorables, así que lo aceptamos. Deseo que ustedes empiecen a tener un día maravilloso. Un día bonito, que solo cosas y situaciones positivas le pasen. Y nos vemos al ratito. Viver por esas simples, un día para ser feliz. Y nos vemos al ratito. A cargar las farmacias. Y así, ay, Dios mío, señor. Miren cómo quedó esta vaina. No, 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 no. Bueno, no se ve muy bien porque estoy un poco oscura. Y estoy saliendo ya del warehouse. Familia, ¿cuánta farmacia? No, 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 no. Y yo tengo un día maratónico hoy. Ay, abróchense los cinturones que ustedes se rodarán y rodarán y rodarán. Pero no como la canción. Sí, ustedes van a rodar mucho hoy porque yo tengo un día, uh, bien comprometedor. Pero con la gracia y la inteligencia, bueno, con la gracia y la fuerza de Dios, yo pienso que lo vamos a lograr. Ay, mire, ese cambio yo nunca lo había visto. Oh, bien. Bueno, la idea central es que me tuve que quitar todo, señores. Me entró una calor y una cosa. Yo montando toda esta caja y toda esta vaina. Bueno, yo no he puesto gasolina. Voy a poner gasolina. Y me voy a una hora con 37 como siempre para Anshlan, familia. Esto está creciendo. Esos son los cambios, cambios, cambios que vienen. Ahora me dijo mi coordinador. Ay, sí, yo creo que se va a agregar otra cosa más. Ya ustedes saben cómo viene la cosa. Pero yo feliz y encantada de que esto creca porque a mí me interesa. Lo único que es que me estoy tomando más tiempo ahora trabajando. En antes, yo me burlaba y terminaba en dos horas. No era la cosa no en dos horas, señores. Esto se fue para largo. Familia, yo que pensé que iba como un chuflai por aquí. Miren ahora. Un taponcito. Sí, cómo no. Yo dije, ay, voy a deleitar la familia con una musiquita. ¿Qué lo voy a deleitar? Miren aquí cómo voy yo en un tapón. Yo espero, yo espero. ¿Y qué será? Mira ese cómo se me metió ahí. Amiguito, pero no estamos en Santo Domingo. ¿Y cómo es la cosa? Mira al otro también. No, 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 no. Yo te digo a ti. Déjame ver más para la independencia. A ver qué fue lo que pasó. Yo no puedo creer que eres el mismo accidente de esta mañana. De cuando yo pasé. Ya me estoy acercando. Yo voy a ver si es un relajo o el mismo accidente desde temprano. Es el mismísimo accidente. Míralo ahí. Pero yo no sé qué fue lo que pasó. Porque yo no entiendo eso. Yo de verdad que no lo comprendo. Solamente esos dos camiones ahí parados y punto. De verdad, en serio. Mira cómo vamos girando ahora. Ok, next. Llegué a Columbus, gracias a Dios. Tengo un solo cansancio. Pero esto no para. Tengo un meeting o una reunión ahí dentro con los profesores del muchachito. Siempre cuando es así como final de trimestre, ellos hacen lo que es un meeting para decirles a los padres como el avance, como todo. Casi voy saliendo de la high school de mi muchachito. Miren cómo es. Así. Es más o menos una high school. Está muy chula esta high school. Solo que no quiero que vean ustedes muchos nombres y eso. Aquí están los trofeos. Y ya cuando salgan les voy a decir todo lo que ha ocurrido. Una cosa que yo no sabía de la high school es que les chequean si tienen armas de fuego aquí antes de entrar. Pasan por ahí los estudiantes. Entonces, vámonos que les voy a contar en el vehículo ya que me queda bastante tiempo para ver al muchachito. Lo que me toca es esperar en el parqueo sentada ya que el muchachito sale a las 2 y 30. Ahora sí familia, salí de ahí del meeting y de verdad que lloré. Lloré familia porque, y lloré delante de los profesores, no me importó. Porque siento tanta gratitud por mi muchachito y por cosas. Yo tenía mucho miedo cuando él venía para la high school. Es un muchachito muy tímido y yo pensaba que aquí no me le iba a ir bien. Y la noticia que me dieron, señores, es la noticia que todo padre quisiera escuchar de sus hijos, de cómo le está yendo, que le está yendo bien y todo. El muchachito, por si ustedes no lo sabían, el muchachito es muy cómics. Eso es las personas que, no sé si ustedes han visto las caricaturas de así Tony Jerry y todo su muñequito que se crean en la televisión. El muchachito le encanta eso desde que un bebé, él es arte. El muchachito es suma, sumamente artístico. Lo de él es dibujar, pintar, cantar, canta muy lindo y todo. Pero, ¿qué les digo? También es un... A él le encanta todo lo que sea juegos. Él tiene sus juegos, Nintendo Switch, Playstation. Todo eso es lo que a él le gusta. Y la noticia tan grande que a mí me dieron, que a mí de verdad... Este vlog yo lo voy a cansar un poco a ustedes porque yo tengo que hablar, porque yo me siento demasiado agradecida. La noticia tan buena que me dieron es que al muchachito, debido a que él tiene esa creatividad tan grande, que yo no sabía que había llegado tan lejos. Señores, se para una persona ahí y él la pinta tal cual está parada, los movimientos, las acciones, las facciones, todo, todo. Entonces, como el muchachito es tan así, lo van a enviar el año que viene, que es su segundo año en la secundaria, a una escuela que es de arte. Nada más de arte. Para eso, para la gente que le gusta el cómics, para la gente que le gusta que puede ir a la corte y dibujar también el rostro de cualquier persona, en un caso, eso es lo que le gusta al muchachito. Entonces, le van a mandar el año que viene. Para eso yo estaba... Los profesores hablaron maravillas del muchachito. No hay por dónde quejarse. Yo estoy sumamente agradecida y sorprendida. Mi hijo me sorprendió. Esta vez me sorprendió de manera grata. Otra cosa que me sorprendió y que de verdad me estremeció y me hizo llorar es que ustedes saben que yo me dedico a esto de los deliveries de manera independiente. Y él dijo, en tiempo pasado, él tenía otra perspectiva de nosotros como trabajadores. Y lo que yo escuché allí, en esa reunión, en ese meeting, yo quedé, me voló la tapa de los sesos, señores. Lo que ustedes hagan y piensen y actúen delante de sus hijos, esos, eso, discúlpenme, eso, sus hijos lo copian. Déjenme decirles que sí. ¿Saben por qué? Porque el trabajo que el muchachito quiere hacer de tiempo medio, mientras está estudiando, oigan lo que él dice, yo quiero trabajar debajo de mi mamá y mi papá, el señor editor, para yo hacer esa actividad que ellos hacen, ya que a ellos les va bien y ellos, esa es su actividad, y además tienen tiempo para estar en la casa y ellos hacen videos. Y yo me quedé sorprendida porque el tiempo que él quiere aprovechar mientras trabaja, que yo lo acomode, dice que él lo utilizaría para estudiar los cómics. Y yo, de verdad, que me quedé sumamente sorprendida. Lo peor y lo mejor de mi primer año viviendo en los Estados Unidos, lo peor, señores, fue el idioma. El inglés me mató, señores. Con el inglés me puso una barrera grandísima porque yo quemé y reprobé mi licencia 13 veces. Mi licencia de conducir sí me costó, me costó. ¿Y quién me diría a mí que de mi licencia de conducir y de eso iba a depender mi trabajo del futuro? Por eso Dios sabe todo lo que hace, señores. No cuestionen, no peleen con la voluntad de Dios. Déjelo que la bola corra, que Dios sabe dónde lo va a parar usted y qué lugar le tiene a usted. Familia, y déjeme decirle que el inglés fue horrible. El primer año lloré porque no entendía. Hacía el trabajo muy bien, pero mi primer trabajo, en el cual duré cinco años, familia. Voy a encender mi vehículo un poquito. No entendía al supervisor. Eso fue horrible. Me sentía perdida aquí en los Estados Unidos porque no es lo mismo que las calles de nuestro país, de República Dominicana. ¿En qué sentido me sentía perdida? Bueno, que aquí es muy grande. Aquí hay salida. Aquí es donde la gente se va por un lado, se mete por el otro. Me sentía perdida. Columbus, Ohio, el lugar en donde mi mamá me trajo a vivir, es un lugar tan grande que yo no le puedo explicar a ustedes. Entonces, otra cosa que me frustró es la cultura tan fría, la gente fría. También yo venía de una cultura de iglesia bien movida, bien dinámica. La gente es cálida. La gente en República Dominicana es amor. Entonces, aquí, al yo venir, tú le decías buenos días. Al principio, una persona no me respondía. Yo me sentía mal. Porque en mi país, todo el mundo, dime cómo estás. O qué, lo que. Bueno, bien. La gente se saluda ya. Aquí, esa frialdad me estaba matando. Y en cuanto a la iglesia, yo vengo de un liderazgo. No sé los que saben aquí. Yo siempre he estado en coros de la iglesia. Siempre. Siempre he sido vocal. Siempre he sido voz principal en la iglesia. Y eso a mí me mató. Bueno, he estado aquí también, gracias a Dios. Lo he estado en la iglesia donde pertenece mi mamá, Visión del Reino. Pero no es lo mismo. Créanme que no es lo mismo. Y eso me estaba a mí torturando y matando durante el primer año. El idioma me hacía sentir tan miserable. Porque cuando yo venía a estos meetings de la escuela, a las reuniones de las escuelas de mis hijos, siempre, siempre necesitaba intérprete y siempre estaba en el aire. Muchas oportunidades se me fueron de las manos por no saber inglés. Muchas cosas perdí por no saber inglés. También lo peor, no podía ayudar a mis hijos en la tarea. Eso fue terrible para mí. Y una cosa que en República Dominicana yo era el todo de mi hijo mayor. Y eso a mí me dolió muchísimo. Muchas cosas, muchas cosas. Me deprimí feísimo. Eso sí, lo único bueno fue que rebajé. Que la gente me decía, te hiciste una lipo. O sea, me puse bellísima. Rebajé muchísimo, pero fue de tristeza. El agua no me sabía igual. La comida no me sabía igual. Los plátanos no me sabían igual. Nada, señores. Esto fue un periodo de tres años para yo poderme adaptar. Eso fue lo peor. Lo peor, familia. Pero lo mejor, lo mejor de mi primer año en los Estados Unidos fue, señores, yo se me voló. Yo como que adelanté diez años en el tiempo. Aprendí a esforzarme. Aprendí a que la gente no puede tener barrera. Aprendí a que la gente no puede limitarse mentalmente ni limitar al otro. Aprendí a no subestimarme. Y aprendí, señores, de que el que quiere y se propone metas y quiere lograr algo, lo va a lograr, señores. Aprendí de que la constancia y la perseverancia. Si una persona no tiene, no tiene para nada lo que es disciplina y perseverancia, no va a lograr nada. Eso aprendí en el primer año. Y aprendí, señores, que el idioma tampoco. Después de un año aprendí que el idioma no me limita. ¿Saben por qué? Porque en mi trabajo yo no hablaba inglés, pero hacía un trabajo tan impecable que a mí me alababan. Me decían, wow, de inspección. En inspección siempre trabajé. Y llegué a ser líder también, supervisora de inspección. Señores, con un idioma muy limitado. O sea, que querer es poder. Eso yo aprendí. Aprendí a conducir, cosas que en mi país yo no sabía. Aprendí, señores, a luchar con uñas, con garra, con dientes, por lo que yo quiero. Aprendí, señor, el valor de defender a tus hijos frente a la sociedad. No ser madre ni padre apoyador. Pero aprendí, señores, que a usted, a sus hijos, los corrige en privado y los apoya en público. Sus hijos aquí en los Estados Unidos, usted no lo puede corregir duro en privado. ¿Por qué? Porque los hunde, los aplasta. Eso aprendí con mi hijo mayor. Aprendí, señores, que si usted, si usted no se valora y no se quiere usted mismo, usted está condenado al fracaso aquí. Y aprendí también, señores, que donde empiezan, donde terminan mis derechos, empiezan los de los demás. Y aprendí a conocer mis derechos civiles, señores. Yo era una ignorante en muchas cosas. Yo aprendí a conocer en dónde yo tenía las de ganar, dónde yo, dónde la ley me amparaba en muchísimas cosas. Y todo eso lo aprendí en mi primer año, sobre todo a ser independiente, señores. Yo tenía, mire, cuando usted llega aquí de los Estados, a los Estados Unidos, de República Dominicana, hay un chip que usted tiene que sacárselo de aquí. Y es un chip de pobreza, señores. Yo tenía un chip. Señores, ¿ustedes saben cuando a usted se le va a gastar como, como un champú? Que usted dice, ay, se me va a gastar, se me va a gastar. Pero como que tiene esa pendencia de que se le va a gastar y no va a conseguir otro. Así era mi mentalidad en antes. Y ahora mi mentalidad es, ok, yo tengo el champú en el baño, se me va a gastar. Pero yo sé que la semana que viene, aunque yo no tenga dinero en mi cuenta, a mí no me importa. Yo lo voy a comprar. Claro que sí, que voy a comprar un champú. Porque yo trabajo, yo soy una persona capaz de tener, no un champú, no. La fábrica de champú, si me da la gana. Entonces, esa actitud, esa, esa coraza, esa mentalidad, esa, esa actitud de prosperidad, la aprendí en el primer año aquí. Y aprendí, señores, enfocarme en mí, en trabajar, en trabajar en mis proyectos. Señores, yo veía eso una cosa también muy grande, de que una gente con dos trabajos, o tres trabajos, eso era una cosa de que, ay, esa persona se está matando, o lo que sea. No, yo aprendí, señores, el que descansa demasiado, no progresa, no prospera. Para usted progresar en la vida, primero tiene que trabajar duro para lograr lo que usted quiere. Familia, el hombre y su duro negro, miren cómo está por aquí. ¿Qué es lo que tú...? Voy a hacer un café. Oh, ok. Y entonces, atiendan. ¿Cómo puedo llevar un cheque? Lo primero, pónganle agua. Con elegancia. Con elegancia. Ay, pero dile quién te regaló ese agrega a ti, mi amor. Ay, mamá, pero entonces deja que él prepare ese café. ¿Qué es lo que tú, cariño? Ay, deja que él prepare... Después le agrega el filtro. Guap. Guapete. Ajá, ahora venimos para acá. Venimos aquí. Sí. Después venimos aquí. Muy bien. Una y un chico, que me gusta puro. ¿Cómo es? Dilo ahora. Puro me gusta, una y un poquito. Ok, a él le gusta el café fuerte, por eso le echa... Usted le echa de acuerdo a lo que usted entienda, como usted lo quiere. Yo siempre le hago un agua tindanga. Otra palabra para el diccionario de Yennefer. Agua sucia. Agua sucia. Yo siempre lo hago suave. Él no. Él le pone así. No, él es como compa. Miren, usted le pone lo que usted... Es una greca, ¿cómo? Comparona. Ay, 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 ay. Mírala. 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 Y después, fuapete, hiciera su greca. Muy bien. Mírala. Espérate. Hay gente que le agrega canela, nuez moscada. Yo no quiero agregar nada. A nosotros nos gusta así. Digo, él es que se lo va a tomar, porque si no yo amanezco en vela, hablando disparate. Ay, mamasota. Y después venimos para allá, fuapete. Mi amor, ese caldero estaba sucio también, y tú fregaste. Dime rápido, María Elena. Cierra la boca y vamos allá. Ahí está. Y en verdad estaba sucio. Sí, estaba sucio, pero yo voy a hacer una pasta. O sea, que estaba sucio. No está todavía. Está. Ay, mi amor, tan lindo. Él me fregó, señores. Miren, él fregó todos los tratecitos por aquí. Y yo voy a hacer un sasucito. Ay, mi madre, qué seto. Pero, ¿y qué seto? No, yo no tengo café en la mano, como que me pongo nervioso. Y ya, y negro, y ya tú, ¿tú no encendiste el café? Oh, oh. Claro. Ah, bueno. Déjenme enseñarles, miren, señores, la greca que yo les regalé a mi esposo. Acechen para allá. Eso es, mi amor, hermosísimo. Y así como ustedes lo ven, coge bastante café. Sí, como me gusta. Ahora, mamulcito, está fregándome ahí una cosita. No, no te voy a fregar el caldero. Ya, pues, dijiste que quedaba ahí. Bueno, familia, ya está el oro negro. Luego, el último paso, el ultimito. El último. Ese no es el último. El último bebé, ese, ¿no? Ah, el último bebé. Este hombre es un lío. Miren qué cosa más bella. Miren, sí, tomo abuelo, carajo. Huele rico. Pero cuéntame cómo, cuál es esta greca que yo te he regalado. La mejor de la mejor. Ah, yo te regalé una greca que va. Pero, mi amor, y tú vas a llenar esa taza, porque esa taza coge café un rato. Hasta la borra me bebo yo. Ay, no, 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 espérate. Hasta ahí no llego yo. Hasta ahí no llega mi amor. Ay, mi madre. Miren, señores, todo el café que él se va a beber. Y él se vuelve normal ahorita. Como si nada. No se vuelve nada. Sí, bueno que se levanta a las tres. Como que siete cuerpos no entrar a café. Pero es que él todos los días se levanta a las tres de la mañana, familia. Entonces, yo lo entiendo a él. Yo entiendo. Ah, ok. Ahora a ver con su cosita. Eso es una liturgia, señores. Es una vaina terrible. Miren ahora. Y él se lo ve de puro. Yo le he hecho un poquito de leche, pero él no. Es su vaina Mickey Mouse. Siempre su goma cuarta. No es que yo consuma azúcar. Usted, si usted le echa azúcar, yo soy la que me bebo la cosa toda sin azúcar aquí. Y lo lindo no es eso. Lo lindo es, señores, que si yo oso ponerle algo de azúcar. Me alman una gallarita y me dicen de que tú no me vives haciendo desarreglo, desastulto. Y yo no entiendo de verdad. O sea, pero él sí puede, ¿verdad? Bueno. Creo que puede, puede. Ah, ok. Buen provecho, mi amor. Bye. Familia, ahí vieron ustedes al señor editor que todavía oyen la cuchara por ahí. Ahí está. Él endulzó su café y bien. Miren, nosotros vamos a hacer esta pasta orgánica que está riquísima. Pero a mí se me terminó el sazón de licuar. Y una amiga queridísima llamada Hilda me dijo, ay, Dios mío, yo quiero que tú hagas el sazón con nosotros. Bueno, pues vamos a hacer un sazón licuado no muy grande como lo que yo acostumbro a hacer. Pero lo vamos a hacer. Miren, estos son los ingredientes que yo le pongo lo particular, ¿ok? Le vamos a poner ajíes de colores como este pepe rojo. Le vamos, en mi país se le dice ají monrón a esto, ¿eh? Le vamos a poner estos ajíes cubanela que son así, ¿verdad? Verde. Le vamos a poner este ají o pepper de color amarillo. Yo también le pongo anaranjado. Tengo uno por ahí que le voy a agregar también. Le vamos a poner esto que en mi país le llaman verdura. Y en otros países le dicen cilantro, ¿no? Le vamos a poner ajo. Yo tengo ajo pelado, pero también le voy a agregar más, este. Y le voy a agregar, por supuesto, un poquito de jengibre. Voy a girar la cámara para decirle algo. Lo primero que voy a hacer para iniciar a hacer mi sazón es lavar todos estos peppers aquí. Y es aquí donde me sirve bastante lo que compré en Timu. Que miren, esta parte de quitarle la parte de arriba. Ya lavé el jengibre por aquí. Así lo corté. Yo les voy a mostrar ya luego más práctico todas las cosas que yo voy a hacer con esto. Obviamente que todos esos sazones yo los corto y lo hago en este extractor que tengo acá. Pero ustedes pueden hacerlo perfectamente en una licuadora. Cuando es mucho volumen yo lo hago en una licuadora. Ah, miren lo que les voy a enseñar por aquí también. Que esto también lo compré en Timu y miren para qué lo estoy utilizando. Ahí es donde yo pongo mi ajo así. Y esto le evita a ustedes de que el ajo se ponga como mojoso o cosas así. Bueno familia, déjenme decirles algo también. Yo no le pongo a mi sazón, no le pongo agua y tampoco le agrego vinagre. ¿Por qué no le agrego vinagre? Bueno, muy sencillo. Porque no a toda la comida usted le quiere agregar vinagre. Entonces yo no le pongo vinagre. Y cuando decido ponerle agrio o limón, naranja, lo que sea a mi comida. Pues yo traigo el vinagre por separado. Por eso no le pongo el romero. También hay gente que le pone romero a este sazón. Que es un toque muy rico. Como a mí no me gusta en todas las comidas pues yo no se lo agrego. Y así es más o menos como yo lo hago. A mí no me gusta para nada porque el extractor lo hace muy bien el sazón. A mí no me gusta para nada, para nada ponerle ni agua, ni agrio de naranja, ni agrio de vinagre. Nada, nada. Es totalmente así orgánico. Y si usted lo pone en su nevera obviamente que no se le va a dañar. Ah, me faltó mostrarles que le voy a agregar también cebolla. La cebolla, tampoco le agrego bastante cebolla porque es algo que se pone muy fétido. Se fermenta mucho, aunque si usted lo lleva al refrigerador, obviamente que eso se va a mantener muy bien. Agréguenle cebolla a todo lo que les mostré. De cebolla solo le voy a agregar estas dos y también las voy a lavar. En este caso los primeros que yo corto y que me gusta, vamos a utilizar esto. Que está súper fácil, miren. Y no le boto nada, familia. Ay, esto es un éxito. Miren cómo queda todo. Usted no bota nada. Lo vuelvo a lavar porque le voy a sacar la semilla. Y para el pequeñito es este. Lo voy a sacar así de esta manera. Que tampoco se le bota nada. Aunque este es como más complicado. Es más complicado. Pero igual se le saca todo, miren. Ven, con el más pequeño. Voy a utilizar esos dos. Y lo que voy a hacer es que voy a triturar todo esto. High, high, higher than the rain Far from all the voices dealing as we can High, high, higher than the rain We can make it, we can take it easy Is this reality? We choose what we see Close your eyes Is it just you? Who's too proud to let go Amelia, ya corté todos, todos los ingredientes. Mírenlo por aquí. Ahí está el jengibre. Lo corto así porque yo le pongo de a poquito. Yo dije que esto ahora iba a ser un poquito de sazón. Pero creo que se va a hacer bastante. Y por aquí el ajo. Ya ustedes verán cómo yo le voy agregando todo. Y así es como se hace un sazón licuado dominicano. Otra cosa, en envases como estos de cristal Es que a mí me gusta guardar el sazón licuado. Por lo que tengo tres por aquí Que creo que sí, que va a ser bastante. Esos envases ustedes los pueden conseguir Si viven aquí en Dollar Tree. No tienen que para nada gastar muchísimo dinero Ni tantísimo dinero. Reitero, cada quien hace su cosa con su librito Pues en mi caso yo no le agrego agua Ni tampoco ningún vinagre ni nada de eso. Me voy a apoyar con una cuchara Yo tengo las manos muy bien lavadas Pero voy a revolver La cebolla está debajo Para que esto quede lo más mezclado posible Y yo poder así Mezclar muy bien los ingredientes Miren Le voy a colocar este poquito Que eso tiene de todo Un puñito de cilantro Ustedes lo van alternando señores Para que eso les quede familia Ya ustedes saben Poderoso, poderoso Y ya van a ver por qué no necesita De nada para nada agua Un poquito de ajo Ahí va Y un poquito de jengibre Porque sí Porque está buenísimo familia Buenísimo, buenísimo Ay, yo encontré una pasta de jengibre Que eso fue el final Y lo voy a ir a comprar en Saraga Les voy a enseñar Cómo me quedó la primera fase Así fue como quedó Miren el color Para que vean Que no necesitan Lo que les digo Agua ni siquiera agrio ni nada Porque el mismo Así, miren, miren El mismo Los mismos condimentos Tienen ya su agua natural ¿Ven? Por eso es que Luego no lo pongo nada Familia, terminé de hacer el sazón Les voy a enseñar Cómo quedó eso Eso quedó glorioso Pero se me olvidó decirles A ustedes Que el ingrediente Vieron en el canal de Jennifer Planet Por favor, no me lo hagan Pero recuerden El ingrediente principal Es mucho, 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 mucho Amor Y no de Walter Mercado Déjenme enseñarles cómo quedó esto Así, miren Aquí está Eso fue Yo iba a hacer dique un poquito Pero esta cámara Pero esta cámara como que se gobierna Y qué vaina es, mija Por Dios Miren Yo iba a hacer dique un poquito de sazón Y miren La olla que yo hice Qué exagerada Qué exagerada Pero miren qué color Huelan ahí detrás de cámara Hilda Mi queridísima Hilda Mira cómo quedó este zambumbio Anota otra palabra Al diccionario de Jennifer Planet Y Vamos a ver Si yo no hago mi derramamiento Aquí Y coloco esto muy bien En lo fraco Creo que necesito Una cuchara Más pequeñita Porque esta se me va a botar Willy, ¿de qué tú te estás riendo? Porque mi esposo está de patillo De la risa detrás de cámara Yo no sé de qué él se está riendo Él de todo lo que yo digo Él se ríe el día entero Esa es una película O sea que yo soy su payasa Me casé contigo Para hacerte reír Fue Es una cosa increíble Señores Qué cosa tan grande Definitivamente Cambié de cuchara Porque yo soy muy exagerada Con esa cuchara tan grande Con esto voy a durar medio día Sí Pero en algo yo voy a terminar No se vayan a ir Porque vamos a hacer la pasta Esto es un Medio cocinando Con Jennifer Planny Que a ustedes le encanta Sí, claro El algoritmo me lo dice Que a ustedes le encanta No me digan No se hagan Y recuerden ponerle Mucho, mucho Amor A esta vaina Y ustedes verán Qué fácil Miren, ahí están todos Los ingredientes Que yo le voy a poner A la pasta Y claro Y por supuesto Que no voy a tener Que utilizar todo Mi valioso tiempo En ponerme a picar A llorar Con esa cebolla Y por demás Ay señores Con esto pasó una vaina Miren Por poquito Y un ají de eso Que estaba picante Me fractura Mi cosa Mi plan Ustedes Miren Pero yo fui astuta Y dije Espera Que aquí hay algo que pica Porque el señor editor Empezó a toser Y yo El señor editor Empezó a toser Y yo empecé a llorar También Esto en un jardín Aquí hay algo que pica No mi vida Tú no vas a arruinar Mi sazón Hoy no Hoy no será Y así mismo fue señores Tuve que botar Dos cajillas de eso Porque miren Esto estaba Tremendo Ahí está Hicimos tres frascos Y miren Y dio para el sazón Justamente De la pasta Claro que sí Hice tres frascos A mi mamá también le gusta Este sazón Sobre todo Como yo lo hago Le gusta mucho a ella Miren Justamente tres Ay, Dios mío Pero yo soy maga Señores Aplausos Para Jennifer Planet Miren ahí Señores Y esto quedó de bello Esto yo lo voy a enjuagar Y se lo voy a poner A la pasta Porque aquí no se va a botar nada Esto está de divino Miren esto quedó de película Escríbame para más consejos Y si quieren un pote de esto Miren qué cosa más hermosa Ahí está Sazón Jennifer Planet Ey, esto sonó bien Ay, mi amor Una línea de sazón Ahora mismo El money viene y el money, money va Familia junta, imposible de ganar No son perfectos A veces mal ejemplo Hay que perdonar Yeah Me diste chance cuando no tenía nada Amor tan vivo que puede salvar mi alma Y yo, estoy agradecido Me diste chance cuando no tenía nada Amor tan vivo que puede salvar mi alma Y yo, estoy agradecido Familia Planet Miren qué deliciosa ha quedado esta pasta Con así roja Pero también con leche evaporada Y chuleta ahumada Miren eso El señor editor está felicitísimo por este plato Y yo les recomiendo que la hagan así Si han de hacer alguna pasta Que quieran hacer en estos días Porque está súper deliciosa Familia Planet Hasta aquí les voy a dejar el video vlog del día de hoy Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video Disfrutaste todo el video vlog completo Y aún no te has suscrito Este es el momento en que quiero invitarte a que te suscribas Vamos a suscríbete Dale like al video Comenta, comparte, activa la campanita de notificaciones Y aquí muy importante En la caja de comentarios Déjame saber qué tal te ha parecido este video vlog Si aún no me sigues en redes sociales Sígueme en Instagram y en Facebook Como Jennifer Planet Vlogs Se despido de ustedes Su amiga de siempre Jennifer Planet Bye, bye